Antes que nada queremos mandar un saludito especialmente a la festejada, a toda su familia que está hoy con ella, que la quieren mucho, sus hijos, sus nietos y todas las demás familias que están acompañándola, ¿cómo no? Bueno, vamos a proseguir con este bonito tema para ustedes, para toda esa gente que está con nosotros, a todos esos invitados, mi padre. Dicen yo como creído me equivoqué, triste es mi vida, joven querida ese albur yo lo jugué. Y todavía valor me sobra, si hasta donde tú me buscés. Si me matan a balazos que me maten, ¿qué acabo y qué? Albur de amor me tocó, yo lo jugué. Si me matan a balazos que me maten. Si me matan a balazos que me maten. Si me matan a balazos que me matan. Si es donde tú me apuestes Si me matas a balazos Que me maten, que alcaudiquen Álvaro de amor me tocó Yo lo jugué Tu corazón y yo mi vida La hipotequen Y todavía no va a dormir Es hora Que hasta donde tú me apuestes Si me matas a balazos Que me maten, que alcaudiquen El aplauso, el aplauso bonito para la festejada Como no, ese temita dedicado para ella Esperanza se la sigan pasando bonito Así que vamos a proseguir con la música Los temas bonitos para todos ustedes Esa gente que todavía se encuentra con nosotros en esta noche ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mande 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 Ahorita se los ponemos Cuando salgo a los campos Me acuerdo ¡Para la cumpleañera! ¡Gracias! De un amor que yo tuve algún tiempo Donde me acuerdo y me da sentimiento Sentimiento por ese grado amor Tú eres rico, tú eres más rico Dios soy yo de la bendición Te lo digo, borrachos y el piso Te lo digo, borrachos y el piso No 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 te lo digo, borrachos y el piso Le hice un disco amarilí con aprecio y con cariño No te lo digo, borrachos y el piso 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 Yo como era su amigo, serí verdadero Por eso a Dios le pido, ahora que estén en el cielo Yo como era su amigo, serí verdadero Por eso a Dios le pido, ahora que estén en el cielo Recoge el alma de un ser que ha fallecido Y la tenga con él, allá en su santo reino Recoge el alma de un ser que ha fallecido Y la tenga con él, allá en su santo reino Actuosa de agua Si te gusta me gustó No tebra sauces La santo reina Vamos a ver ¿Cómo?! Os niagra Entite Espérame A ver Sí Esa ¡Aquí! 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 ¡Ahí a mi sabe! ¡Gracias! 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 Su pobre padre lloraba, lloraba y se los decía Si me días libre a mi hijo, y no ser vivir, me asociaría Ya no llores, madrecita, ya no les ofrezcas nada Que llegando a aquel cerrito, yo me río de la corrala Ya no llores, madrecita, ya no me estés atormentando Que deciden, miras que debo, con una la estoy pagando Esta noche con la luna y mañana con el sol Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Que con esta idea despido, que les dejo una carta Para que sigan cantando, hombre por lindo de Juan María ¡Ahhh! Andale, mis compañeros, ahí está la música, los temas bonitos, como no Para todos ustedes, suelta una atrevida Andale, ahí está la música, los temas bonitos para todos ustedes Como no, los gerando se la sigan pasando Se la sigan pasando bonitos Así que, vamos a proseguir con la música Los temas para todos ustedes La música para todos ustedes ¡Pah!